Ay Dios mío, qué cachondas están ellas y qué cachondas están todas las mujeres con este bloque Aubrey Loving Gill for Girlfriend se llama la canción y es lo que presenta esta sección Pero hay muchos oyentes que me dicen, joder la canción de presentación mola porque la asocio con ellas Pero a mí me gusta más cuando realmente fundes con un tema así tranquilo para presentar la sección Venga, vale, venga, vale, tranquilos Sorry seems to be the hardest one Esto lo canta Blue y Elton John y significa algo así como arrepentirse es una de las cosas más duras del mundo Más o menos, más o menos Entonces, ¿por qué ponemos esta canción? Bien, porque usted seguramente tenga pareja, la ha tenido, la sigue teniendo o la va a dejar de tener en breve Y quiere volver con él, o no sabe qué hacer, o tiene dudas O hay casos en los cuales se reencuentran después de 4 o 5 años, después de 10 años O de repente dice usted, joder, le doy una segunda oportunidad Nos damos ese tiempo, nos hemos dado ese tiempo y no ha funcionado Yo tengo la red social a tope, María me está escribiendo que para tiempo un reloj Que mira el reloj y que sea una vuelta porque el 95% de las parejas que sean un tiempo es terminar Vamos a analizar eso, vamos a debatir eso Tenemos un bloque un poco más largo de lo normal hoy, tenemos casi 20 minutos en el bloque de ellas O sea que vamos suaves, vamos tranquilos Usted escríbame en el WhatsApp lo que necesite, lo que quiera, lo que se le ocurra Tanto a Lucía, como a María, como a Carmen, como a Jando, como a Ricardo, como a Angie, como a mi prima Noemi Que está ahí, mi madre desde Valdemorillo también Todo la red a tope, usted puede opinar, ¿vale? ¿Funcionan las segundas oportunidades? Es un mito lo de, nos damos un tiempo, ¿un tiempo para qué? Para acostarte con otro, para probar el tercero que tienes en la recámara Para hacer todo aquello que no puedes hacer en pareja Para dejarle, es la antesala de dejarle Todo esto en ellas Ahora sí, con esta presentación y con Esa situación I'm getting on, no ¿Qué temazo? Me enloquece Marta Frabala Marta Frabala, buenas noches Yo, ¿de qué más me has tirado todo el chocolate? No sé cómo declararse Ya, sí, es que no sabía que Me ha tirado, tenía un chocolate caliente Me lo ha tirado Perdona un segundo No, Chema, no mi cuerpo va a mentir Es un cerdo Perdona un segundo Chema va a mentir Es increíble que hagas 10 minutos 10 minutos de introducción Pero es que hay que presentar esto bien, Chema Porque la gente se puede presentar De muchas formas De hecho, la presentación La presentación dure más que la propia sección Y Rolando, aunque es un cerdito tirando chocolates, no te metas, ¿eh? Y Marta está limpiando el chocolate Voy a hacer una cosa Voy a cerrar el micro y voy a seguir presentando la sección No, es verdad que he ido a ver a Marta He ido a darla un beso Y a decirle Que Rolando es muy ellas He ido a ver a Marta A darla un abrazo y un beso Para darle fuerza en esta sección Y le he tirado todo el chocolate encima No vas a decir con qué Soy un caso Y aquí si era Soy un caso Bueno, venga, Sandra Retomamos lo del martes pasado Que no está Marta Farbara Le dimos una semana de vacaciones Para que se fuera a descansar Tanto martes como jueves Se fue seis días a descansar Se fue a cubrir un evento Que aquí nunca descansamos Se fue a cubrir y un evento ¿Cómo retomamos esto de las nuevas oportunidades? Pues con el tema de las separaciones temporales Venga, nos damos un tiempo Nos damos un tiempo A ver, sí La pregunta es esa Que si una separación temporal Es realmente una oportunidad No una segunda oportunidad O no O es más Una forma de evitar tomar una decisión dolorosa Pero necesaria Bueno, a ver Puede funcionar Pero no porque Porque no se aguanten el uno al otro Sino porque quieran encontrar de verdad Pues ese espacio y el tiempo En el que realmente es cuando se supone Que se tiene que reflexionar Pero bueno, yo que sé Si la pareja opta por esa vía Los expertos es cuando recomiendan Que es cuando realmente Se tienen que pactar bien las cosas Se tienen que hablar Tienen que saberse los términos De esa separación, de ese tiempo Se deben dejar las cosas bien claras Que eso creo que lo dejé yo también Bien claro la semana pasada Estamos diciendo, Sandra Perdona lo del tiempo Si quien pide O sea, si el tiempo lo piden los dos Perfecto Pero si el tiempo lo pide solo uno Y el otro acepta El que lo pasa mal Supongo que es el que está esperando Claro, evidentemente Pero bueno, eso Es que claro El otro que está esperando Tiene que tener en cuenta Que si uno lo ha pedido Es porque realmente lo necesita Y porque tiene que confiar En que el otro Que lo ha pedido Es porque va a reflexionar sobre ello Y va a pensar que es para bien No para mal Entonces bueno Cuando se da ese tiempo Es cuando hay que pensar Que es de verdad Que esto va a ir surgiendo Y que luego Pues se va a ir viendo con el tiempo Y es cuando se van a dar condiciones Entonces tiene que tenerse Entre esas condiciones Pues saber cuánto dura ese tiempo Que tiene que ser consensuado para ambos Por ejemplo, un mes Claro Yo no me estaría bien Lo importante aquí Y hay que hacer hincapié Es a ver Cómo se deja la relación Porque es importante Documentándome del tema No es lo mismo Una segunda oportunidad Tras una infidelidad Que es de las más complicadas O por la distancia O porque bueno Se haya enfriado Por temas de convivencia Que es muy importante Cómo dejas la relación Aquí, bueno Sabéis que tenemos recetas Para ir solucionando cosas Yo pienso que las segundas oportunidades Te ponen en perspectiva muchas cosas Si realmente le quieres Que sientes realmente por la otra persona Yo no soy partidaria De segundas oportunidades Si te ha roto el corazón una vez Te lo puedes romper otra vez Bueno O si lo has roto Lo están poniendo por aquí Claro Si lo has roto tú Pero creo que Que es complicado Sabes Que si algo ha fallado Conozco casos Que se han dado una segunda oportunidad Y llevan 50 años juntos Y otros casos Que ha ido para mal Yo pienso que lo importante aquí Es ser honesto Y hay una cosa que he leído Y que me ha gustado mucho Que dice La respuesta está incógnita Se halla dentro de cada uno Usted sabe realmente Si merece la pena o no Apostar por esa persona En las segundas oportunidades Es cierto Que también se demuestra La madurez Y pone en perspectiva El amor que pueda llegar a sentir Aquí me dicen Mi ex me pidió tiempo Y efectivamente fue dárselo Y a los 10 días estaba con otra Me lo pone Carmen Desde Murcia Un testimonio ahora mismo Me pone el coleta Bueno el hermano de Ignorante sí Ahí Carmen Me está diciendo Darío Que digamos otra vez Que efectivamente Él estuvo con su novia Con 14 añitos Estuvieron a tiempo Qué precoces Darío Lo dejaron 6 años 6-7 años Cada uno hizo su vida Y se han reencontrado Y ahora son súper felices Y llevan casi otros 4 más juntos Qué bonito Más o menos O sea que es un caso Que también efectivamente Puede funcionar Yo creo que depende Depende mucho también del motivo Por lo que Por el que lo hayas dejado Por lo que se ve en la relación O sea O por lo que te des el tiempo Porque yo he visto parejas Que sobre todo Lo que les afecta mucho Es cuando entran en la rutina Esa que Que empiezan a tener problemas Simplemente porque Porque han caído en la rutina Y es que no soportan nada Y que se han dado un tiempecillo Se han dado cuenta El uno del otro Han corregido errores Y Claro si el tema de los factores De la ruptura es importante Cuando te das la segunda oportunidad Cuando te das ese tiempo O sea Lo que hemos estado hablando De que si te das ese tiempo Realmente utiliza ese tiempo Para reflexionar Si realmente lo quieres arreglar Para reflexionar Y pensar Por qué lo quieres arreglar O sea Claro Yo hay algo que no entiendo Por ejemplo Si tú dejas una relación Y sigues sintiendo algo Por la otra persona Que Vamos a ver Si uno está jodido No le apetece estar con otro O sea Lo que quieres es reflexionar Que si también dice mucho Si yo dejo una relación O alguien dejo una relación Y a la semana está con otra persona Lo que decía Carmen Los diez días Pues hija Te has quitado un muerto encima Pero hay mucha gente Que se siente Eso lo hablábamos también La semana pasada Como aprovechar ¿No? Voy a volver con esta persona Aprovecho y me dio con 50.000 Eso para mí es inmadurez Hay mucha gente Que también Lo que le pasa Es que se siente sola Y como que Utiliza a una persona Aunque sepa que no es El amor de su vida Porque el amor de su vida Es con quien quiere volver Pero coge a la primera Que pasa por delante Por no sentirse sola O al revés Que están saliendo Con una persona Lo dejan Dicen Bueno Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Y vuelven Cuando hay verdadero amor Vamos a comentar otro caso Yaúl Yamakusa Nos escribe en la red social Y nos dice Que los tiempos son separaciones Es la antesala de la ruptura Cuando uno dice Que hay que dar tiempo Es porque efectivamente Lo que quieres es dejarlo Y no se atreve Y es la antesala De bueno pues eso De la ruptura Es verdad que lo del tiempo Es como No te dejo Porque suena como muy fuerte Romper es como Vamos a dejar Bueno mira Vamos a separarnos Una temporada Vamos a pensar Cada uno en uno mismo Y al final Cada uno en uno mismo Se suele estropeando Oye una cosa importante ¿Cómo volver con tu es Si sientes que tienes la culpa? Es decir Vamos a poner lo contrario O sea Antes de lo que Respondiendo a quien ha dado ese testimonio Yo creo que Raúl Vale pues Raúl Si realmente quieres cortar con una persona Corta con ella No le digas Vamos a darnos un tiempo Porque yo creo que Las personas que dicen Que se van a dar un tiempo Es porque realmente Lo quieren arreglar Lo que pasa es que necesitan Un espacio para pensar Claro Yo también quería Si no son cobardes Exacto Yo no estoy de acuerdo con Raúl En el sentido que Bueno A lo mejor Quieres a una persona Y dices Oye vamos a darnos un tiempo Porque lo que sea No está funcionando Pero realmente quieres que funcione Y muchas veces Un tiempo para También Bueno hay gente que por desgracia No valora lo que tiene Hasta que lo pierde No es mi caso Pero bueno Si los hay de Que si Es verdad Muchas veces funciona No es que Es que Marta Desde que salía con Lincoln Está top Ya quisiera Se van a dar un tiempo Oye vamos a suponer Que yo estoy saliendo Por ejemplo Con Marta Farvalá Marta yo te dejo Y de repente descubro Que quiero volver contigo Has dicho vamos a suponer No cuentes la realidad Ahora es cuando Marta Ahora es cuando Marta dice Rolán Claridad Claridad Que ya lo dije Ya te lo he dicho por privado Entonces Vamos a suponer Que yo le pido tiempo a Marta Marta llora No me des tiempo Por favor Que si lo necesito Pero de repente me doy cuenta Que quiero volver con mi ex Entonces ¿Qué hay que hacer? Porque claro Ese ex con ese tiempo Se ha enfriado Tú has perdido muchos valores Ya que dices Ya es que ya Me has hecho mucho daño ¿No? Han pasado a lo mejor 15 días, un mes Tenemos tres Tenemos tres cosas Que la documentación de ellas Nos ha traído aquí al programa Que son tres importantes ¿No Sandra? Por ejemplo La primera es Pues por ejemplo El no cambiar No cambiar La personalidad ¿No? Tú no tienes por qué cambiar Pero sí que a lo mejor Puedes modificar Algunas de tus De tus actitudes Si tú sabes que a Marta Le molesta que Seas un desastre Porque eres un súper desordenado Pues ordena un poquito ¿No? Pero no cambies nunca Porque ella realmente Se ha enamorado de ti Tal y como eres Tal y como eres ¿No? Y también es importante Dejar a un lado el pasado Y vivir el presente Que parece como muy obvio Pero es así Sí O sea olvidarte Y de corazón Perdonar Aquí es importante Claro Y luego un paso Que veo es esencial Es reflexionar juntos Acerca de los cambios Que debería llevarse a cabo Por ambas partes Y llegar a un acuerdo conjunto Si tú y yo Roland Estamos saliendo Y luego pues lo dejamos Volvemos a decir Oye A mí me molesta esto Y poner ser claro Yo creo que Sabes Esa es la base De acabar bien Con las personas Estoy leyendo también Alex A ver a tu expareja Que estás realmente arrepentido Esto es muy importante ¿No? Porque las palabras Se las lleva el viento Y a veces pues claro Si me has hecho tanto daño Y realmente Al final lo hemos dejado O al revés ¿No? Porque a lo mejor es Marta La que en este caso Me dejaría a mí Porque no puede más Con mi comportamiento El pedir disculpas funciona Pero hay que pedir disculpas De una manera sincera Clara Honesta Y sobre todo con hechos Las palabras cuidado ¿Vale? Cuidado con mucha gente Porque como decía Sandra Alguien es como es Entonces Si una persona es Yo que sé Es egoísta O es violento O es inmaduro O es desordenado Aunque quiera cambiar Tú te has enamorado De esa persona tal y como es Tendrá otros valores Y no pierdas tiempo En cambiar a alguien Si es que no va a cambiar Por eso alguien que es Celoso No cariño Voy a dejar de ser celoso Es que lo va a ser Pero es que Hay mucha gente Hay mucha gente Que se enamora Y ojo Las palabras se las lleva el viento Según quien Yo si digo algo Lo digo y Y vamos a por ellos Si pero hay mucha gente Que se enamora Que yo los he visto De proyectos de persona Y eso La gente tiene que tener Muy claro Que hay Cosas del carácter de la persona Que si se pueden cambiar Pero yo pienso que hay otras Que es que es muy difícil Y menos Si estamos hablando de personas Que a lo mejor llevan Veintimuchos Treintimuchos O incluso más años De su vida Con ese carácter O sea Todos los días De su vida Repitiendo ese carácter Entonces Eso dice Chema Eso dice Chema Lo tenemos en el caso Dos Un caso que tenemos aquí También recogido en la red social Él se hace llamar Ángel Y considera que efectivamente He perdido el tiempo Por empezar Y terminar Empezar Y terminar Varias veces Al final se tiraron años Rompieron como tres Cuatro o cinco veces Y claro Llega un momento En el que te acostumas A las rupturas constantes Incluso ya no las valoras Cuando rompes Sabes que vas a volver Que dices Es que ya me has dejado Cuatro veces Entonces ¿Qué hacemos? En esos casos El error ¿Cuál es? Que efectivamente Buscamos un cambio Que nunca llega Que la relación no funciona Y estamos intentando pensar Que puede funcionar Y no va a funcionar jamás Después de haber roto Veinte veces en cinco años ¿Cómo se supera esto? Porque la soledad es jodida ¿No? O sea Anda El dejarlo Y me quedo solo Me agarro a lo que tengo Aunque es una mierda Es lo que decía yo antes Que es que No te atreves a cortar Y al final te acabas quedando Con esa persona Porque no te atreves a O sea Acabas con ella Por estar ¿No? Acabas con esa persona Porque no te atreves a cortar Con ella Y entonces Acabas en una situación cómoda Y es una relación Que va a acabar Que no va a funcionar ¿No? Es una persona cobarde Que no se atreve a romper La relación Porque está cómodo O porque Bueno Es un enganche emocional Y al final Lo que pasa Es que se hace daño A la persona Me están diciendo Que contestemos A esta red social Partidista Del no a darnos un tiempo Y me están escribiendo Que ojo Porque la separación temporal Si puede ser una oportunidad De reflexión Es lo que yo estoy diciendo Es lo que yo estoy defendiendo Según cómo aprovecho Me ha encantado Lo de la sección Yo también he defendido antes A ver chicos Yo también he defendido antes Según cómo lo manejes El cómo hagas las cosas Qué motivo de eso O sea Cómo dejes las relaciones Lo mismo que te haya puesto los cuernos Que tú vivas en Chipriona Yo en Madrid Y que hay amor verdadero Lo que realmente te quieras Claro Si yo lo que he dicho Es que la separación temporal Funciona si realmente Si no es una persona Que quiere una separación temporal Lo que pasa Que si no la quieres Que no se atreva a cortar Por un lado Por un lado tenemos Esto es como punto pelota Yo sé Pedro Vote sí, vote no Becarios no Por favor No hago más el problema Con becarios El volver O sea Quiero decir Darte un tiempo Es la antesala a la ruptura Sí o no O darte un tiempo Es darte una oportunidad A salvar esa relación Depende Exacto 675913808 A mi Whatsapp A mi Facebook Y a tu Bueno yo lo tengo a tope El Whatsapp también Chema Y hay un poco de todo Vale De todas maneras Ahora mismo Estaríamos en un 70-30 A la antesala a la ruptura Vale Cuidado con el tiempo Porque cuando realmente Quieres a alguien No te quieres separar De ese alguien Me están escribiendo Y quieres estar con esa persona Darte un tiempo Es estar sin ella Y sufrir los dos Y echarse de menos los dos Joder pues hablarlo E intentarlo Dejaros de tanto tiempo ¿No Marta? ¿Tú cómo vas Marta? ¿Tú cómo vas con tu vida? Yo voy perfecta No hablo de mi vida privada Perdón Ay Chemita Hoy está lucido Yo como siempre Mira os tengo que hacer una cosa Confieso que yo antes No quería en las segundas oportunidades Pero es cierto Que me he dado cuenta Y he visto casos muy cercanos De gente que lo ha gestionado De la forma adecuada Cuando son segundas oportunidades Y que han apostado por ello Y siguen 30 años juntos Vamos a una cosa Chicas psicólogas de ellas Y chico psicólogo En ellos también Tenemos un caso Chico psicólogo de ellas Nos lo escribe Macarena De la red social Y me pone ¿Qué ocurre cuando se encuentran Un ex con otro ex Después de 10 o 15 años? Y me pone una frase Chicas Siempre se quiere a alguien Siempre que se ha querido a alguien Se le sigue queriendo Algo así Es decir ¿Dónde hubo fuego Ciencias quedan? ¿Es posible eso? Sí ¿Puedes tener recuerdos? Bueno También depende Volvemos a lo mismo ¿Cómo acabes? Y también si le querías o no Yo tengo ex ¿Y cuándo fue esa relación? Porque eso me ha pasado a mí Hombre depende Si ya le ves al otro ex Con garrota Pues a lo mejor No, no No, la garrota es otra cosa Marta La garrota es otra cosa No, no, no Yo sé de lo que hablo Más que tú en eso Oye, por cierto Un momentito Me está viendo en paso Carlos Baute Carlos Baute Buenas noches Hola mi niño ¿Cómo estás? Es que le gusta mucho esta sección Nunca le dejáis hablar A ver Carlos Tú sabes de mujeres ¿No? Bueno, yo sé mucho de mujeres Bien, tenemos a Angie Escuchándonos también Tenemos a Lucía Me encanta Angie es una chica Preciosa, bella Tenemos a Carmen de Granada ¿Te gusta la chica? También Carmen de Granada Es una chica más bella todavía ¿Te gustan los acentos así de Granada? Los acentos de Granada me encantan Carlos Qué guapo eres, Carlos No, quería conectar con Carlos Baute Porque Carlos Baute Está casado con una chica Con la que estuvo antes Y luego se encontró en un avión Y se casó Es tu caso, Carlos Claro mi niño ¿Tú sentiste esa sensación Después de muchos años Al ver a tu ex? Y deciste Yo realmente lo que hice Fue una lista de todas las mujeres Que me tenía que hacer el amor Y cuando concluí esa lista Me casé con la otra ¿Y bien qué número concluiste más o menos? Más o menos en el 5 millones Qué guapo, eh, qué guapo Está casada chica No puedes hacer nada con Carlos Baute No, si lo queremos, gracias Y además la historia no es del todo así Esta chica Astrid Era su amor platónico Porque se saca de ella Es como Mananzo Ni Jennifer López Es igual Mananzo Y yo Bueno, sí Como han acabado Ni Jennifer López Yo estoy seguro Que Marta Farberá Y yo haremos el amor En el 2056 O sea, yo estoy claro Qué horror Cuando se nos quedan los pellejos Mejor ahora Y sin condón ¿Y sin condón? ¿Y sin quién? Triunfar al amor Triunfar al amor seguro ¿Sin quién? ¿Sin quién? No, pero es cierto Yo estoy seguro Que donde hubo fuegos Quedan cenizas Y no con todos, obviamente Pero sí que en algunos casos Yo sé de algún ex Que nos vemos Y bueno, siempre Se haga algo, ¿no? Pero siempre Hay ahí como una chispa Una magia Algo como secreto Que compartimos A esta pareja, por ejemplo Si empezaron cuando eran jóvenes Pues lo que tenían 14 años 15 Que es lo que me pasó a mí La relación es evidente Que a lo mejor no podía funcionar Porque no era el momento Se vuelven a encontrar Cuando a lo mejor Tienen más edad Son más maduros Y se ha pasado tanto tiempo Y a lo mejor Ya una de esas dos personas Han encontrado a otra Vale, sí que a lo mejor Quedan cenizas, rescoldos Todo lo que quieras Sandra, perdóname que te cortes Que me escribe Marcos Marcos Matt Pone Marcos Madrid Supongo Estos nick que usan en Badu La gente es muy extraña Me dice Me dice lo siguiente Vamos a leer lo que Lo que me está comentando Marcos Espérate que lo vuelva Que lo vuelva A encontrar Podéis hablar si queréis Que a mí Sandra Lo que comemos Aquí lo tengo Aquí lo tengo Marcos Matt El secretario producción El niño se colapsa Hasta que llego al Facebook Me está diciendo que efectivamente Cuando, o sea Que la barrera que él nos soporta Es Estamos a lunes Nos damos un tiempo Y yo mañana martes Me acuesto con una Ah, como nos hemos dado un tiempo No es infinidad Para mí eso es poner los cuernos Ah, eso vamos Entonces Marcos Marcos me dice Es poner los cuernos Te dejo Es como para limpiar la conciencia Te he dejado Hijo puta O hija Claro, no, pues Por eso cuando hay una separación temporal Hay que establecer muy bien Las condiciones en las que se Hombre, pero es un poco a mí Es decir, lo dejamos Decir, por cierto Yo no me voy a tirar a nadie Bueno, pero es que también Eso se sube No, no, tú a mí Tú a mí en el 2056 No, no, ya quisiera Y bueno, ya voy a estar acá Y como Chema Eso es de respeto y confianza Como Chema y Sandra Eres un pringado Ya lo hemos hecho Como Chema y Sandra Ya se han enrollado Chicas, nos tenemos que marchar Que tengo a Dani aquí A mi Vera Que está virando el guión Salta de que habláis De rupturas, de amores, de parejas Que luego se lo creen Que luego se lo creen Es verdad Chicos, vamos a despedir Con un tema que me gusta Con este tema quiero deciros Conclusión Las segundas oportunidades funcionan Funcionan, sí o no Depende cómo lo hagas En el WhatsApp tengo 70-30 70 antes de la ruptura 30 es una oportunidad Así que señores No funciona las segundas oportunidades Es porque no la he escuchado Despido con esta canción ¿Por qué? Porque cuando acabé la carrera Con 23 años Hice el Prim Master en radio El primer montaje de radio Lo hice con esta canción Don Trin y Sober Y quería recordarlo Sean felices Hagan el amor Marta, 2056 Sandra y Chema Que funciona lo vuestro Y que por favor Que nos llamen A Roland y a mí Y a todas las mujeres Que nos escuchan Sean felices Hagan el amor mucho Nos vemos el jueves Buenas noches ¡Suscríbete al canal!